Saludos comunidad biocéntrica, el vídeo de hoy lo he titulado Biodanza, una política del encuentro humano, que este es un título de César Barner. Pero yo me voy a basar en una lectura, voy a hacer una lectura de un texto de Rolando Toro escrito más o menos en el año 1991 aproximadamente, que se encuentra en la teoría de biodanza volumen 1 de la editorial de Alap. Entonces, recuerdo que este texto más o menos son textos que los alumnos y los colaboradores de Rolando Toro en sus charlas y en sus conferencias recogían. No es que realmente Rolando las escribiera, que algunas sí, pero la mayoría son de sus charlas, que las recopilaban y las transcribían. Entonces, este es uno de ellos y está en el capítulo 2 del volumen 1, en el punto 6 concretamente, y que titula Política, un acto de amor. Entonces, cuando los políticos están motivados por el poder y no por el amor al pueblo, destruyen la nación y ponen en riesgo la sobrevivencia de la especie humana. Si los que se dedican a la acción política estuvieran enamorados del pueblo, si estuvieran locos de amor por la gente, sus acciones estarían henchidas de sentido y tomarían prioridad la salud, el alimento, la alegría, por sobre las acciones de satisfacción egoísta. Si el político pudiera identificarse con el sufrimiento y la miseria de los explotados, con el desamparo de los humildes, con el martirio y la impotencia de los condenados, si pudiera estar desesperado con la situación de sus hermanos y hermanas, su acción sería un torrente de amor volcado en procedimientos, leyes e instituciones al servicio de la comunidad. El político sería un promotor de vida, un creador de felicidad, un defensor de la especie humana. Este fenómeno aún no se ha producido y han pasado ya unas cuantas decenas de años y seguimos igual. Este fenómeno, repito, aún no se ha producido, si no aisladamente. Quizás hemos avanzado un poquito. Es difícil poseer el poder político y al mismo tiempo ejercer el amor por el pueblo. Esa capacidad sólo sería posible en seres humanos de profundo sentido evolucionario y con la vigorosa decisión de defender los intereses sociales. La complejidad de la administración económica del gobierno se simplificaría bajo las pautas que dicta la defensa de la vida. La política es una función de amor y nadie debería ejercerla sin tener desarrollada su capacidad de comunión con todos los seres humanos. Y yo aquí añadiría con todos los seres vivientes, porque recordemos que la política incide en las personas, pero en todo el ecosistema, en toda la tierra. Así que yo aquí añadiría también los seres vivientes, incluyendo la tierra. Entonces hace una pregunta y dice, ¿cuál es el fundamento último de la política? Entonces hace unas reflexiones y habla de diferentes autores, bastante interesante, habla de Maquiavelo, de Hannah Arendt, de Paulo Freire, de William Rake. Entonces dice, desde nuestro punto de vista, todos los seres humanos, por el solo hecho de vivir en comunidad, están ejerciendo una función política. Esta función se hace consciente y toma pleno sentido cuando surge en el individuo la vivencia de amor comunitario. Esto impulsa a realizar esfuerzos convergentes y acciones de solidaridad con los seres humanos. Nuestro pensamiento político se centra en las nociones de gobierno democrático y regulación de las condiciones sociales para aumentar el goce de vivir, la justicia y la justicia y la solidaridad. Entonces dice, el proceso de evolución interior del individuo implica la expansión de su influencia política, es decir, de su capacidad de vinculación solidaria. La acción política a partir de un proceso evolucionario y no revolucionario, y recuerda que para Rolando Toro no tenía sentido que Biodanza se incluyera como un sistema revolucionario, porque revolucionario estaba implícita la violencia. Entonces, para él era evolucionario, por eso aquí lo recalca otra vez. Pero al dato, dice, la acción política a partir de un proceso evolucionario y no revolucionario no excluye la agresión como medio de defensa y ataque. Entonces, cuando habla de agresión, vamos a ver la etimología de la palabra de agresión. Entonces, es muy interesante la etimología de la palabra de agresión, agresión porque últimamente agresión y violencia se confunden, o sea, son dos palabras que se usan indiscriminadamente como si fueran sinónimos. Y en realidad, si vamos a la etimología de la palabra, violencia es un acto de confrontación con choque de dolor, que causa dolor físico. Y en cambio, agresión, dice que es también como la violencia, es un acto relacional entre seres vivos. Pero indica ir hacia, o sea, agresión es ir hacia alguien, acercarse, dirigirse, aproximarse a otro con decisión y energía propia. Entonces, no tiene nada que ver con violencia. Y cuando Rolando Toro está diciendo aquí que la acción política, o sea, la capacidad de vinculación solidaria, que es un acto político y la agresión como medio de defensa y de ataque también, estamos hablando del tigre. Estamos hablando del tigre de la oposición armónica. O sea, estamos hablando de poder ir con decisión, de un caminar con decisión, de poder confrontarnos a las cosas que suceden, a las injusticias, a las desigualdades, a los sufrimientos injustos, por causas injustas, con agresión en el sentido de ir en dirección a ello, no quedarse sumiso. Entonces, sí que hay otras cositas interesantes y destaco. Por ejemplo, caminar de la mano es un acto político. ¿Por qué es un acto político? Porque nos vincula con la solidaridad. Los alumnos de biodanza, a diferencia del ser humano común, poseen un instrumento para alcanzar la conciencia comunitaria. La conciencia comunitaria no proviene jamás de una ideología, sino de la vivencia del eros indiferenciado. Hermoso. De la vivencia del eros indiferenciado, o sea, del encuentro indiferenciado con los demás. El encuentro afectivo, amoroso, de atracción. No somos seres arrojados, eyectados sobre el mundo. Somos seres arraigados, milenarios. La inteligencia divina se transmite a través de millones de años para aflorar en nuestra conciencia con la memoria de lo eterno. Entonces, tiene dos párrafos realmente poéticos en los que son de una gran belleza y te recomiendo que los lea. En el punto siguiente, que dice, aspectos sociopolíticos de la biodanza. Mira qué interesante. Entonces, son 15 puntos. Y te los voy a leer y los vamos a comentar un poquito. El punto 1 dice, La biodanza se fundamenta en una meditación histórica y sociocultural del ser humano y de la vida. Esta meditación es convergente con la crítica a los valores de la cultura contemporánea y las ideologías totalitarias. El cambio profundo de los valores no puede darse solo a través del adoctrinamiento, ya que tales valores tienen raíces profundas en la estructura afectiva de la personalidad. No lo comento porque es obvio esto. Dice, El fracaso de las revoluciones sociales se debe al hecho de que no hay un cambio intrínseco de la actitud del ser humano frente al ser humano. La repartición más justa de la riqueza que liberará a la humanidad de la miseria solo será posible cuando miles de personas hayan adquirido una profunda sensibilidad social y humana. La pura ideología es insuficiente. No basta liberar al ser humano de la miseria económica. También es necesario liberarlo de su miseria afectiva y sexual, de su progreza creativa, de su incapacidad para disfrutar el placer de vivir. El deseo de vivir y ser feliz no es solo una aspiración de ascenso social, de clase social, dentro de los estilos de vida alienados de la sociedad de consumo. Por el contrario, es uno de los impulsos más vitales de todo ser humano y la base más profunda para una modificación. Estamos en el punto 8 y dice La biodanza desarrolla en las personas la capacidad afectiva, indispensable para el desarrollo comunitario. Solamente el espíritu fraternal no basta. Es necesario desarrollar la vitalidad y la capacidad de lucha para realizar los cambios. La biodanza da, por tanto, extrema importancia al desarrollo de una identidad fuerte y combativa. Entonces, aquí nos vamos a quedar un momento porque hay palabras interesantes en las que dice que es necesario desarrollar la vitalidad y la capacidad de lucha para realizar los cambios. Entonces, cuando estamos hablando de lucha, estamos hablando de propuestas de biodanza muy concretas como son el tigre, por ejemplo. En sus tres fases de desarrollo de la vivencia del tigre, que es la capacidad de lucha. O sea, defender aquello que tú consideras que es justo y verdadero, tu familia, lo que sea, en plan de tigres, tu territorio, tu vida, incluso la vida de los tuyos. Si estamos hablando del tigre, pero esto extrapolándolo al ser humano. Entonces, la capacidad de lucha, o sea, poder combatir, que es otra de las palabras que sirve, que dice, la biodanza da, por tanto, extrema importancia al desarrollo de una identidad fuerte. O sea, cuando estamos hablando de fuerte, estamos hablando de una identidad fortalecida en sí misma y combativa. Entonces, yo me he ido a la etimología de las palabras porque la etimología de las palabras es muy rica y mira que dice de combativa que es muy interesante. Cuando habla de combativa dice que la palabra está compuesta de, bueno, viene del latín y está compuesta de dos partes, de com, dijéramos, y batir. y es enfrentarse, ir en contra de un oponente o un enemigo y sacudirlo, sacudirlo, o sea, golpearlo, también, incluso, pero en la etimología de la palabra, cuando estamos, en ese momento cuando se creó esta palabra de combatir, de golpearlo, o sea, todas las trifulcas de oposiciones se daban primero como un como un combate de honor en el que cada uno iba al encuentro con decisión y con firmeza y para hacer prevalecer su verdad se golpeaban pum, se daban golpes con el pecho, con los brazos, o sea, como para retar como una oposición de iguales, de iguales, después lo otro es defender hasta la muerte, pero cuando estamos hablando de combate es justo esto, es defender, pelear aquello que es tuyo, defenderlo hasta hasta que sea necesario con todas las consecuencias, entonces, cuando Rolando está hablando de combate, de, imagina lo que te dice, es desarrollar una identidad fuerte y combativa, por supuesto, amorosa, también, esto ya lo sabemos, cuando está hablando de combativa está hablando de una identidad en la que tiene la certeza de que aquello de que es justo y que defiende la vida, hasta la muerte, las consecuencias finales, que sería el combate, entonces, esto es muy interesante para reflexionar, lo voy a dejar para el final, punto 10, las transformaciones sociales solamente pueden tener éxito a partir de la salud, no de la neurosis o del resentimiento, de esta manera la transformación social solo sustituirá una patología por otra, punto 11, la biodanza tiene un fuerte rechazo a las ideologías idealistas que separan el alma del cuerpo y también a las que practican la segregación ideológica y esto también está claro, punto 12, las transformaciones sociales no pueden ser hechas por decreto sino mediante seres humanos de mejor cualidad, personas conscientes, lo que decía antes Rolando cuando hablaba de la política, seres humanos totalmente identificados con el amor a la vida, al ser humano, a todo lo viviente, punto 13, integrar el individuo a su especie es una de las finalidades de la biodanza, es muy interesante integrar al individuo a su especie, el individuo a su especie, sentirse que pertenece a la humanidad, la experiencia punto 14, la experiencia histórica demuestra que el dogmatismo y la discriminación ideológica son las principales causas de receso del proceso social, o sea, este paréntesis en el que el progreso social pues bueno, pues como que está de vacaciones y el punto 15 que es el último dice, la biodanza se fundamenta en las ciencias convencionales de la neurofisiología, psicología experimental, sociología y antropología y no incluye políticas, ideologías políticas, religiosas o mágicas. Entonces, después de leídos estos 15 puntos y el punto donde habla, el título donde habla Rolando de política como un acto de amor a la vida, no queda duda no queda duda de que biodanza no es sólo un sistema de integración humana en el que nos basemos en lo amable, en la sonrisa, en el buen rollo, en el abrazo, en los discursos del cuido vacíos y en actitudes ñoñas. Hay un claro mensaje de una identidad fuerte y fortalecida, preparada para el mundo en el que estamos viviendo y Rolando cuando está hablando de la política, de cómo es la política en esa época, estamos hablando de los años de la década de los 80 y de los 90 y hoy estamos en el 23, o sea, han pasado tres decenas largas de años, o sea, 40 años, 30, 40 años y estamos bueno, o sea, no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, vivianza es muy potente, es muy potente y eso quiere decir que las facilitadoras y los facilitadores de vivianza hemos de ser personas realmente potentes y cuando hablo de potentes no hablo de fuerza o de o de en el sentido despectivo como muchas veces ocurre, cuando qué potente esta persona y esa potencia duda, o sea, como que dudas de qué está diciendo realmente con esa palabra, ¿no? Pero Rolando lo dice muy claro, identidad fuerte y combativa, entonces fuerte en el amor en el amor como motor de todo en el amor a la vida no un amor personal y egocéntrico sino el amor a la vida entonces esto es una revisión constante de ti misma como facilitadora y facilitador que es a quien estoy hablando entonces nosotros como facilitadoras y facilitadores hemos de cuestionarnos muchísimas cosas nuestras aulas ¿cómo son nuestras aulas? ¿estamos facilitando realmente un espacio donde las personas pueden ir desarrollando todos sus potenciales genéticos o solo una parte en la que se van a encontrar bien y van a se va a generar un buen rollito y hoy que bien y luego nos vamos a tomar algo y cuidado que no estoy diciendo esto como una crítica en el sentido de que no se haga no no estoy diciendo esto lo que estoy diciendo es reflexionemos sobre el papel real de la violanza que es muy profundo porque implica un cambio de paradigma existencial desde el antropocéntrico al biocéntrico y hay automatismos del antropocentrismo e incluso del teocentrismo muy arraigados en nuestras células entonces para disolver esos implantes culturales bueno hay que poner mucha atención y dedicación entonces a veces esta dedicación y esta atención no puede darse porque varios aspectos porque cuando salimos de la formación nos encontramos solas y solos y lidiar con todo eso es complicado entonces hay que tener una comunidad afectiva que sostenga eso es lo que yo defiendo una comunidad afectiva que nos sostenga en el proceso de ser facilitadoras y facilitadores en la excelencia que se propone en violanza porque si no trabajamos desde la excelencia bueno podemos vivir en comunidades afectivas en las que prime la superficialidad que ya existe dentro del mundo de violanza entonces es una cuestión de prioridades tú que facilitadora y que facilitador quieres ser si tú quieres ser una facilitadora y un facilitador hacia la excelencia como es la propuesta de violanza y por eso abrimos el día 19 de abril abrimos las redes sociales estaba todo lleno de frases de Rolando de vídeos de Rolando de poemas de danzas comunitarias profundidad de alegría de muchas cosas entonces eso es hermoso pero si nos quedamos solo con ese abrazo y con ese gesto amoroso y no vamos a la transformación real del ser humano como dice aquí en todo este texto que te acabo de leer y todos los textos realmente de Rolando nos quedamos solo en esa superficialidad que es la más cómoda y la menos riesgosa de alguna manera porque no nos no nos impulsa a ir al abismo a los seres a los seres de abismo como en alguna otra ocasión se ha comentado aquí en los vídeos que habla Rolando de esto pues bueno si nos queremos si nos queremos quedar en zonas de más o menos confort dentro de nuestro papel como facilitadores es una opción pero que sepas que sepas que no es la opción de biodanza es una opción que tú tomas y es totalmente lícita porque para eso somos libres pero hay que plantearse qué facilitador y qué facilitador quiere ser y para eso necesitamos un pensamiento crítico no criticar sino un pensamiento crítico porque criticar se hace de dos o de tres o de pequeños grupos pero un pensamiento crítico se hace en comunidad porque es en la comunidad en la que creamos el conocimiento entonces Rolando insiste mucho en la solidaridad en el amar al pueblo cuando habla de los políticos el que ama realmente el sufrimiento del ser humano la biodanza desarrolla la solidaridad comunitaria en comunidad o sea la importancia de la comunidad porque biodanza no existe si es individual la biodanza existe porque existe un grupo y que es un grupo que se va a convertir se va a ir convirtiendo en el proceso se va a ir convirtiendo en una comunidad pero qué comunidad qué comunidad porque si es una comunidad biocéntrica es una comunidad crítica consigo misma con el individuo y con la comunidad en sí misma y a partir de ahí sin tomarse nada en lo personal y haciendo uso de la palabra un uso distinguido selecto de la palabra escuchando lo que estamos diciendo si corazón y mente están a la par o están disociadas porque esto existe en el movimiento biodanza existe claro que existe porque que seas biodanzante no te libra de tu propio proceso de disolver corazas de autoindagación y constante y eterna en el sentido de que esto es cada día y cada momento no es un ratito bueno pues este es el post de hoy el vídeo de hoy que quiero compartir contigo y también recordarte que hasta el día 2 de mayo están abiertas las inscripciones para los cuatro encuentros del grupo de apoyo para facilitadoras y facilitadores noveles o bueno experimentados también que tengan deseo de nutrirse y estar acompañados y acompañadas en comunidad biocéntrica de facilitadores y facilitadoras de todo el mundo empezamos con este proyecto se inició la comunidad biocéntrica así de todo el mundo con 12 personas en agosto del 2022 y a día de hoy estamos pues a 23 que no es un gran número pero bueno del Perú de México Brasil Argentina Chile España Italia así que si quieres participar de este grupo de apoyo que son cuatro encuentros son cuatro lunes el lunes 8 de mayo y los otros cuatro de todo mayo de 20 a 20 de 20 30 a 22 30 horario de la penúnsula ibérica entonces tienes que hacer el bueno descubrir cuál es tu hora de los lunes entonces una vez hecho estos cuatro encuentros si tienes el deseo de pertenecer a la comunidad pues puedes entrar en la comunidad y formar parte ya y a partir de allí pues ya está y las cosas que vamos haciendo dentro de la comunidad y si no pues bueno pues cuatro encuentros y bueno ya está si quieres muy bien pues muchas gracias por acompañarnos por el interés que muestras que me hacéis llegar con todos vuestros mensajes que realmente son muy inspiradores y doy muchas gracias de que de que esto que empecé a compartir como como un deseo que me nacía porque me 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 no podía con ello sola ¿no? y entonces de repente pues está pasando todo esto y me resulta tan hermoso pues estoy muy muy agradecida muy agradecida de verdad así que amor y servicio siempre hasta pronto